¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso no lo sabemos todavía. Mateo, vamos a ver a sus padres. Oscar, quiero el informe de Andrés. Bueno, lo tendré todo en prueba. Estamos en contacto por si aparece Carmen. ¿En qué piensas? Que todo esto es muy normal. No creo que esa chica desapareciera, sí, porque sí. Este pueblo oculta bien. Todo muy raro. Hola, ¿María Rodríguez? Sí. Somos Susana y Mateo, de la UCO. Estamos buscando a Carmen. ¿Podemos hacerle algunas preguntas? Estoy ocupada. De todas formas, esta chica se suele ir algunos días. Suele hacerlo. Suele hacerlo. O sea, ¿nos quiere decir que suele desaparecer sin dar señales de vida? Su compañero Oscar fue quien dio la voz de alarma al ausentarse el trabajo, al cual nunca falta. Y le extrañó. Es muy impulsiva, no se preocupe. Aparecerá. De acuerdo, pero no la veo muy preocupada. Agente, Carmen sabe apañársela sola. Háganme caso y dejen de buscarla. Cuando aparezca, que aparecerá. Yo les aviso. Bueno, si se acuerda de algo, llámenos. Que tenga buen día. ¿Te has creído algo? Claro que no. No. Hola. ¿Seguís ahí? Carmen? Sí. He conseguido abrir los ojos. Pero no puedo moverme. Esto es muy raro. Hay... Hay una especie de cielo. Está todo rojo. ¿Cielo rojo? Daniela, te buscas del cuantón de ese agujero de gusano. Aguanta, Carmen. Solo tengo que activar la fórmula e inyectármela. Y cuando lo haga, iré a por ti, Carmen. Y desearás no haber nacido nunca. Tantos años de estudio y cálculo en donde dan su fruto. Tantos años de estudio y cálculo en donde dan su fruto. Tantos años de estudio y cálculo en donde dan sufrir la fórmula. Papá. Sí. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué habéis hecho ahora? ¿Te estáis haciendo tonterías? Necesitamos una cantidad de energía descomunal para poder crear un agujero de gusano y abrir el espacio-tiempo y poder traer de vuelta a Carmen. ¿Cómo has dicho? Necesitamos una cantidad... Sí, 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 te he oído. ¿Tú cómo sabes eso? ¿De qué Carmen está hablando, Daniela? Papá, Carmen. Hemos hablado con ella. Cuando explotó la máquina, quedó atrapado en el otro mundo. Ahora hay que guiarla hacia este. Sé que estás enfadado, pero también te quieres muy bueno. ¡Carmen mató a tu madre! Sí. Pero tú me enseñaste a perdonar. Nacho. Una vez necesitas tu ayuda. Tenemos que ir al antiguo laboratorio donde trabajaba en el acelerador de partículas. ¿Acelerador de partículas? Sí, pero no te hagas ilusión. No creo que te dé nada. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Carmen? ¿Carmen, sigues ahí? Sí. Estaba teniendo el sueño precioso. Estaba soñando con mi madre. ¿Un sueño? Sí, era... Era muy real. Carmen, esta noche te sacaremos de ahí. Gracias, chico. No sé cómo agradeceros esto. Muchas gracias de verdad. ¡Gracias! 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 Mira, soy Susana. Mira, mírame en la segunda parte del informe. No sé si la dirección está actualizada. Espera, te llamo ahora. ¿Qué pasa? Vale, Susana. He encontrado el orfanato donde estaba Carmen. En 1980 hubo una explosión en ese orfanato. Sofía, la encargada, murió pocos meses después. Tenía una hija, Daniela. Aitor, el marido y padre de Daniela, sigue vivo y sé dónde están. Y otra cosa. ¿Sí? Encontraron una sudadera de la Guardia Civil. Pero esa sudadera no se utiliza actualmente en el cuerpo. Podría ser de Carmen. No sé. Todo es muy extraño. Pues sí que es muy extraño. Además, no sé qué pintas esa sudadera ahí. Es imposible que Carmen desapareciese hace 17 años. Vamos a ir a ver qué nos cuenta Hitor. Todo es muy extraño. Solo es muy extraño. Un gran interna. Nada, nada. Está�지 by Carmen. Beleza. Está truando a suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.